La información internacional sigue en erupción el volcán que tiene en pilo al sur de Islandia. Hay preocupación porque está ubicado bajo un glaciar y temen que el derretimiento de los hielos cause inundaciones. Sin embargo, hay turistas que desoyen las advertencias y desafían al peligro, atraídos por este espectáculo único. La primera erupción se produjo el 21 de marzo y desde ese día llegan a la zona miles de turistas. Los geólogos advierten que hay gente que se acerca demasiado al cráter poniendo en peligro su propia vida y que no advierte que los ríos de lava pueden bloquear los caminos de regreso. Gracias por ver el video. El fenómeno natural único Sí, las imágenes son impresionantes. Ahí vemos la lava del volcán. Impresionante, es imponente. Vamos a hacer la pausa ahora.